...punto de prensa para aclarar su desvinculación, mientras que en la U están confiados en que el tema se resolverá. Momentos complicados para el fútbol nacional que podrían comenzar a solucionarse desde el próximo cuadro de enero cuando Pablo Milat o Arturo Salá asuman la directiva de la ANFP. Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral No puedes pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl En edificios Civic 2 y 3 de Concepción Inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3 con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Un proyecto de inmobiliaria Paz. Potencia tu Navidad. Recarga tu prepago desde 3.000 pesos al mes. Y te damos 2 gigas por hasta 12 meses. Para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. Y si aún no tienes un equipo 4G, te damos 500 megas. Wow, nadie te da más. Más espacio para liberarse. Para la imaginación. Más espacio para pololear. Más espacio para divertirse. Más espacio para jugar con los niños. Más espacio para la actividad física. Aunque nos cueste un poquito. Más espacio para nosotros. ¿Te gustaría darle más espacio a tu vida? Hoy tenemos más lugares seguros, cercanos y atractivos para hacer una vida sana. Ven a conocer y a disfrutar los parques urbanos y el programa Calles Abiertas. Dale más espacio a tu vida. Infórmate en parquesurbanosdechile.cl y mindep.cl. Todos por Chile. Gobierno de Chile. Nuevo producto en Concepción. Balance Scooter. Diviértete, relájate, desplázate, súbete al entretenimiento de moda. Ecosystem te invita a conocer el nuevo Balance Scooter. Un vehículo divertido y futurista. Creado para gente como tú. Haz tu reserva a precio especial preventa. Te esperamos en nuestros locales ubicados en O'Higgins, Barros Arana, Freire, San Martín y Paseo Peatonal en Concepción. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer a todos los invitados, a todos los que quieran venir. Tomás Mociati. La entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Porque es tiempo de regalar en Mundo Pacífico. Queremos que esta Navidad recibas el regalo de estar con los tuyos, conectado con tus afectos y con la alegría de dar y recibir amor. ¡Feliz Navidad! Te desea Mundo Pacífico. La libertad de vivir conectado. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Seguimos con más informaciones. Los Juegos de Agua del Parque Ecuador de Concepción ya están funcionando y son una alternativa para paliar las altas temperaturas que se vienen, por supuesto, acá en el Bio Bio. No es necesario salir lejos para disfrutar de este verano porque los Juegos de Agua del Parque Ecuador ya están listos para recibir a los visitantes. Funcionarán de martes a domingo y desde las 11 de la mañana. Esta temporada el espacio cuenta con mejores instalaciones. Solo los lunes el recinto estará cerrado por mantención. Ahora están los baños, exactamente, están funcionando los baños para que los niños también puedan hacer sus necesidades, se puedan cambiar ropa, para que las personas que los acompañan también. Tenemos seis monitores y monitoras que los están acompañando e incluso dos de esos monitores con capacidades distintas. Los niños ya comenzaron a disfrutar de una de las mayores atracciones del parque. Sí, es de los cubos y los que es el sapo y lo más bacán fueron los cubos porque se llaman harta agua. Es que los podemos divertir y los podemos mojar. Hasta las 8 de la tarde este lugar estará abierto para los niños. Para resguardar su seguridad, seis monitores están a cargo de los juegos. El recinto funcionará hasta la primera quincena de marzo. Bueno y por 45 minutos estuvo bloqueada la ruta del Itata. Esto a la altura del peaje de agua amarilla. Vecinos, agrupaciones sociales y gremiales se protestaron por la fuerte alza que sufrirá este servicio. Recordemos que es el más caro de Chile por un tramo que tampoco es tan extenso. Con una seguridad que tampoco vale la pena, al menos por el valor que tiene. El objetivo era protestar por la salsa que sufrirá este servicio.